Estaba aquí en casa de Ricardo, aquí en Arroyo Arena, el campeón de ahora en la actualidad aquí en Los Palomos de Bolo y Conquista. Este es el motivado de Rey que lo tienen aquí, pero a veces lo mostró. El tiene que luchar la música por allá, para la mañana de allá. Ricardo, ven acá para que me diga ahí más o menos las líneas de cada paloma, para que sepan esto que aquí. Ven acá, Peyerí, ven Owen, que tú eres el tipo Peyerí aquí. Yo aquí no me sé Peyerí. Yo no cojo lucha aquí con Peyerí, ven, ven. Deja que esto lo diga. Conquista aquí es un palomito que tiene buen Peyerí. Un palomito reproductor. Este lleva la negra a los huevos de oro. Mira, este es el papá del Conquista. Hicieron un triángulo buscando a Ewa. Este es el palomito que viene entrando aquí. Y este es el palomito que viene. Y se ha que el agradecimiento. Gracias. En我的 corazón. Muchas gracias. Gracias.